¿Amelia? Sí, me dijo Juana Inés que la encontró con Sebastián en un cuarto de hotel aquí en Mazatlán. Que iba en la secundaria de... Ya me acordé. Esa Amelia iba con nosotros en la escuela. ¿Amelia qué? Amelia Serrano. Ah, entonces le digo al investigador privado que averigüe todo sobre Amelia Serrano. Aunque hoy me informaron que Sebastián no tuvo ningún comportamiento sospechoso. Ay, María, gracias. Ay, gracias, gracias, gracias. Ya sabes que si está en mis manos, princesa, yo lo arreglo. Oye, pero también estaba pensando en lo que me dijiste de Leonora. ¿Ah, sí? Mira, quiero mucho a don John, pero él le destruyó la vida a Leo con sus infidelidades. Además, prefiero mil veces verte feliz a ti. O sea que... ¿Aprobarías que yo tuviera una relación con ella? Claro, Darío. ¿Todo bien, Darío? Eh, sí, perdón. Es que tenía que checar algo de la planta. Oye, quiero tratar un asunto contigo. Se trata de mi hermano. ¿Qué hay con él? Me dijo que tú mandaste a sembrar el alcohol adulterado en La Dolorosa. Es cierto. Yo fui responsable de esa clausura. ¿Y sabes por qué lo hice? ¿No querías que Mauricio manejara un antro de quinta? Quiero convertirlo en un hombre de verdad. Uno capaz de hacer negociaciones difíciles. Poderoso como yo. Además, si viste, impedí que lo metieran a la cárcel. De acuerdo. Mira, no voy a volver a cuestionar lo que hagas con mi hermano. Debe endurecer su carácter. Bueno, yo tengo buenas noticias para ti. Ya me consiguieron la información sobre Amelia Serrano. ¿De veras? Entonces, Amelia Serrano es reportera de un periódico importante en la Ciudad de México. ¿Y además está casada? Es lo que sabemos hasta ahora. También tengo su dirección y teléfonos. ¿Cómo es posible que Sebastián esté enamorado de una mujer casada? Bueno, igual que tú. Uno no elige de quién enamorarse. El amor te elige a ti. Pero ahora que lo pienso, seguro por eso mantuvo en secreto su relación con Amelia, porque es casada. Puede ser. Y supongo que ella debe de venir a Mazatlán de vez en cuando a visitarlo. Pero también él viajó a la Ciudad de México hace unas semanas y fue con Juana Victoria. ¿Será su tapadera? Uy, no, 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 no. Más le vale que no, porque no sabe de lo que soy capaz. Espérate, ¿a dónde vas? Juan meter bots en Venezuela. Sí. No, 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 no... Pero no. No seuma, no. Puede estar...